Y hay noticias de Sylvester Stallone, Javi. Sí, Sylvester Stallone lamentablemente ha perdido otro familiar. Resulta que primero fue su hijo Sage hace algunas semanas y recientemente su mamá confirmó que una media hermana de Stallone murió aparentemente de cáncer pulmonar. Es muy, muy lamentable. Una muchacha bastante joven, 48 años, y muy lamentable. Y Stallone dice que realmente ya no aguanta más. O sea, dice que ha pasado días extremadamente fuertes y esta noticia lo llena de dolor. Y de nuevo dice que gracias a The Expendable 2, esto que lo ha estado manteniendo ocupado, la promoción de la película, esto lo ha ayudado primero a lidiar con la pérdida de su hijo y ahora en este caso su media hermana. Eso es lo mejor que puede hacer una vez, refugiarse un tanto en el trabajo, en otras actividades, aunque hay que separar, si hay que separar, el refugiarse un poquitín a huir, porque también hay que enfrentar los problemas, el hecho de que uno se vaya no va a desaparecer. En estos casos es importante tratar de buscar algo positivo, algo que lo aliente a uno a seguir adelante y es un poco lo que hace el trabajo en este tipo de situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!